A su nombre gloria A su nombre gloria Qué maravilla Jesús me salvó A su nombre gloria Junto a la cruz recibí el perdón Limpio en su sangre es mi corazón Me gozo ya de su gran bendición A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Qué maravilla Jesús me salvó A su nombre gloria Junto a la cruz hay un gran manantial De agua de vida cual el cristal Dice allí Cristo pudo apagar A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Qué maravilla Jesús me salvó A su nombre gloria Ven sin tardar a la cruz pecador Donde te espera el gran redentor Allí de Dios hallarás el amor A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Qué maravilla Jesús me salvó A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Qué maravilla Qué maravilla Jesús me salvó A su nombre gloria A su nombre gloria Y que... Sí me salvó